Cuando pasen las noches y los días, tal vez cuando hayan concluido y de mis ramas secas no broten ya más hojas, será llegado el tiempo de mendigar limosna. Entonces quizá la Magdalena guarde un frasco de su mejor aceite con que poder ungirme las manos, los cabellos, mi alma amarillenta, que restaña las grietas de la vida, igual que restañó las de aquel hombre cuando sintió el latido de su dolor humano. Si puedes, Magdalena, acógeme en Betania y húngeme con nardo usando tu melena, que la fina ternura de tu aceite resbale por mi piel y me perfume en las horas más bajas, más oscuras. Betania, traducido es casa de los pobres, ¡quién más pobre que yo cuando ya no haya tiempo! Hasta entonces, María, reserva tus ungüentos, que un día me harán falta y tendré que implorarte, perfúmame ahora y siempre por los siglos de los siglos.